Bueno, yo pasé a ser un escritor porque fui desde el comienzo un lector. Fue la lectura lo que me llevó a la escritura. Y me gusta la pregunta por lo siguiente, porque siempre cuando hablan del trabajo mío, la gente dice Neruda, que conoció a Neruda, que estuvo en Cuba, que conversó y discutió con Fidel Castro, etc. Pero en realidad la formación del escritor es una cosa mucho más compleja y va mucho más atrás que eso. Yo conocí a Neruda cuando yo ya tenía mi primer libro, etc. y después tuve alguna actuación diplomática como diplomático de carrera, porque me gané la vida como diplomático, pero básicamente hay toda una historia literaria y hasta una prehistoria literaria, que comienza con las lecturas de la infancia, en realidad. Ahora, yo quisiera decir un poco cuáles fueron las lecturas determinantes y los autores que a mí me marcaron en mis comienzos. yo fui un lector bastante intenso y apasionado de algunos escritores españoles en mi adolescencia. Esto tiene algún sentido porque no todos los escritores de mi tiempo fueron lectores de autores españoles. Por ejemplo, mi colega y amigo José Donoso era un hombre muy anglófilo y muy lector de literatura inglesa y norteamericana y más bien distante con respecto a la literatura de lengua española. Y si uno piensa incluso en los clásicos latinoamericanos, yo podría decir que Borges era un gran lector de literaturas universales, pero no particularmente un lector de cosas españolas. Él mismo declaró que había leído a Cervantes en inglés la primera vez. Bueno, yo lo que puedo decir, yo me formaba en un colegio de jesuitas en que casi todos eran españoles, muy reaccionarios y con gustos literarios en general malos, detestables. Nos hacían aprender de memoria y recitar en el salón de actos del colegio cosas anticuadas de Quintana, de Gabriel y Galán, de Campoamor e incluso traducciones en versos ritmados de un poeta francés que se llamaba Cilly Prudhomme, que escribió un famoso poema que se llamaba El vaso roto que yo tuve que recitar en un escenario frente a todo el colegio formado y algunos curas y hasta el cardenal al frente. Así que ese era el ambiente de formación literaria mía. Pero yo descubrí otras cosas por curiosidad de adolescente y mis lecturas fueron al comienzo las de la generación del 98. fui un apasionado lector de un amuno que me ayudó a liberarme de la cosa dogmática formal, digamos, de la formación católica. Fui un gran lector del género del cristianismo, del sentimiento trágico de la vida, pero también de todos sus ensayos, sus ensayos sobre Portugal y España, por ejemplo. Ahora, yo comento alguna vez que soy lector de Fernando Pessoa, que yo fui uno de los primeros traductores al castellano de Fernando Pessoa, el poeta portugués y que soy lector de esa de Queiroz y de algunas otras. Y el origen de esa curiosidad viene de ensayos de un amuno que era un gran aficionado a la literatura portuguesa, Antero de Quental, por ejemplo, a Camões, a Camilo Castelo Branco. Él admiraba enormemente una novela romántica de Castelo Branco que se llama Amor de Perdición. Así que un amuno es una lectura básica pero es una lectura que implica leer a una constelación de autores que eran los autores predilectos de un amuno y que remitía a leer a Nietzsche, por ejemplo, que remitía a leer a Jean-Jacques Rousseau que yo leí muy de joven en raíz sobre todas las confesiones y a muchos otros autores a Amiel el autor de los diarios en fin. Bueno. Enseguida fui lector de Azorín. Hace poco Vargas Llosa conversó conmigo sobre Azorín porque él hizo su presentación a la a la Academia Española con un ensayo sobre Azorín. Y yo me divertía y le dije ¿por qué descubriste Azorín? Bueno, él dice que lo descubrió en forma un poco tardía y que ha sido para él una lectura de momentos libres de pequeños momentos de una lectura de aviones digamos ¿no? Bueno. Yo también leí Azorín en mi juventud en mi adolescencia y la prueba de eso es curiosa porque un primer ensayo literario escrito por mí como a los 14 años de edad es un ensayo sobre Azorín que se publicó en la revista de mi colegio y que después alguien a propósito del premio Cervantes lo encontró y me lo pasó hace poco y está escrito en prosa azoriniana así que es un ensayo medio paródico pero en fin leía Baroja pero ya ven ustedes la lectura de Azorín y de Cervantes remitía también a un gran caso al de Cervantes la lectura de Azorín y de Unamuno remitía necesariamente a Cervantes tanto por el libro de Azorín La ruta de Don Quijote como por el libro de Cervantes Lida de Don Quijote y Sánchez así que yo fui un lector de Cervantes en mi adolescencia he vuelto a Cervantes muchas veces y yo creo que esa lectura es importante para mí porque por ejemplo cuando yo escribí mi penúltima novela El origen del mundo que es la historia de un viejo celoso yo pensé es curioso porque Cervantes tiene una novela ejemplar que se llama El viejo celoso pero esa novela tiene una curiosa relación también con la novela intercalada del curioso impertinente de Cervantes que es la historia del celoso que expone a su mujer para poner la prueba y claro de tanto probar termina siendo engañado por su mujer y por su mejor amigo así que esa novela tiene una cierta relación incluso en la estructura narrativa con mi novela El origen del mundo yo alguna vez le dije a los periodistas cuando me hacían preguntas que esa novela podría haberse titulado El curioso impertinente el problema es que ya Cervantes tenía el título registrado pero yo fui estudiante a pesar de que estudiaba en un colegio en que la enseñanza de idioma era mala yo lateralmente y mi padre por esta cosa es que mi familia tenía un origen inglés remoto en realidad porque ese Edward llegó a Chile todavía en la colonia pero mi padre que no sabía inglés quería que yo sí supiera inglés entonces me tomaba unas clases de inglés y yo estudiaba francés también así que también fui lector de ingleses y de franceses y desde muy temprano y mi descubrimiento de la literatura que comenzó con algunos españoles y conservantes y con algunos poetas de lengua española después se extendió y fui muy lector sobre todo en los comienzos de poetas franceses y de poetas ingleses y entre los poetas franceses yo puedo mencionar rápidamente para no dar una respuesta muy larga Rambaud que llegué a saberme casi de memoria el barco ebrio me lo sabía casi de memoria Baudelaire Charles Baudelaire el de las flores del mal digamos y después admiré mucho la prosa de Baudelaire y sobre todo sus ensayos estéticos y su crítica de pintura La Ford Jules La Ford Uruguayo-Francés otro Uruguayo-Francés L'Otremont Isidore Ducasse el conde de L'Otremont como seudónimo que escribía los cantos de Maldoror que es uno de los textos fundamentales en la formación de la poesía de Pablo Nerud y después yo tuve incluso gran privilegio de poder discutir este tema y conversar este tema con el propio Neruda y después algunos prosistas y yo creo que fui un lector bastante precoz de Proust de Marcel Proust y de Balzac y de algunos otros Stendhal también y la lectura de Stendhal tiene que ver con mi escritura de no ficción con mi escritura de tipo memorialístico con algunos otros claro y yo creo que en la literatura inglesa yo fui básicamente un lector de Shakespeare y de algunos textos de Shakespeare especialmente del Hamlet por ejemplo del Macbeth y todo eso y fui un gran lector de algunos poetas modernos ingleses como T.S. Eliot a quien incluso traduje alguna vez digamos S. Rapaon también lo traduje y después yo diría en la literatura norteamericana hay muchas cosas que me apasionaron Edgar Poe de chico Edgar Poe me lo devoré de niño prácticamente todavía y después fui un muy buen lector creo yo de William Faulkner y de otros ¿no? de Dos Pasos de Steinbeck de Hemingway etc. pero de Faulkner un apasionado lector después de mi primer libro El Patio yo escribí una novela Faulkneriana lo que pasa que era repugnantemente Faulkneriana y una vez se la leía a amigos y amigas en una reunión que todavía recuerdo como si fuera hoy digamos y cuando yo leía me daba cuenta de que estaba tan contaminada esta prosa por esa prosa retorcida de William Faulkner que tiré la novela esa La chimenea y después largos años después escribí un cuento sobre esa novela destruida que está en el comienzo no sé si en el comienzo estaba en mi libro Fantasmas de carne y hueso es un cuento que se llama La sombra de Huelquiñur y es la historia de un chico que tiene una historia de amor y que la cuenta de una novela después lee esta novela se avergüenza la novela porque la historia de amor revela cosas muy íntimas la destruye pero continúa esa historia de amor digamos o sea incluso en ese cuento se hace una narración hipotética de lo que podría haber sido el final de esa novela en relación con la historia del chico en fin bueno esto es una primera aproximación este tema es muy largo este tema es muy largo este tema es interminable pero lo que sí es importante señalar es lo siguiente primero que yo fui un lector de poesía se me olvidó hablar de los latinoamericanos a todo esto pero yo fui un gran lector de sobre todo Borges del Neruda de Residencia en la Tierra de Vicente Huidobro del Vicente Huidobro de Altasor de Temblor de Cielo y de Ecuatorial y del Vicente Huidobro de algunas prosas curiosas como las tres inmensas novelas por ejemplo fui un lector de Rulfo muy del comienzo fui un lector de una escritora chilena que se llama María Luisa Bombal que tiene una curiosa influencia en Rulfo la mortajada fue leída por Juan Rulfo antes de escribir Pedro Páramo y Juan Rulfo se lo contó a un escritor argentino que se llamaba José Bianco y José Bianco lo escribió me lo contó a mí pero a Mar lo escribió y es muy curioso porque la mortajada es la novela de una muerta digamos de una muerta que actúa en la novela lector de Rulfo y fui lector a través de mis lecturas portuguesas justamente de un gran brasileño que considero que quizás el latinoamericano que más me gusta es Machado de Asís Joaquín María Machado de Asís de sus cuentos y de sus novelas pero sus cuentos me parecen una maravilla y una de las ambiciones literarias sería hacer una antología del cuento Machado de Asís traducida por mí y provocada por mí y anotada por mí eso me encantaría pero yo no tengo editor casi porque tengo unos editores que me dicen no, entrégame una novela entregame una novela y a mí me gustaría entregar una novela claro pero me gustaría también entregar de repente un libro de cuentos un ensayo y cosas de esas pero es así la vida de un escritor hace un momento mencionaba usted a Unamuno ¿sus novelas le gustaron? las novelas de Unamuno bueno me parecieron experimentos curiosos sí Unamuno tenía una idea buena él decía existen las novelas y las níbolas y yo escribo más bien níbolas y yo pienso que por ejemplo el Museo de Sera quizás es una níbola en la producción mía y por ejemplo en la literatura francesa André Gilles era un gran personaje literario más que exactamente un creador era un gran hombre de letras era un gran personaje literario escribía unos textos escribía novelas y después escribía unos textos que él llamaba Sotis Sotis de la palabra Sotis que es tontería Sotis era un neologismo de él que era como un juego un poco tontorrón así pero gracioso en literatura hace un momento también mencionaba las novelas de algunos poetas por ejemplo las de propio Huidobro ayer aquí tengo una pregunta dice usted mencionó en la conferencia que le había enviado que le había enviado su primera novela a Pablo Neruda el propio Neruda también escribió una yo le mandé mi primer libro de cuentos publicado que se llamaba El patio se lo mandé a Neruda mirando la N en la lista del teléfono en la guía teléfono de Santiago y ahí aparecía Neruda Pablo etcétera todavía no me acuerdo de la dirección pero la avenida Patricio Lynch 22 no sé cuántos en los guientos y hice un paquete con el libro ese y lo puse en el correo y pasó bastante tiempo yo pensé que Neruda bueno habría tirado eso a la basura y finalmente un amigo de Neruda que es curioso porque era un amigo bastante poco recomendable muy simpático pero realmente un tipo poco recomendable era un periodista totalmente amarillo era un periodista chantajista digamos que andaba protegido por guardaespaldas porque como era chantajista tenía que defenderse era un periodista que llamaba por ejemplo a un industrial rico y le decía mira fulano te vi entrando a tal lugar con fulana que no es tu mujer así que si no quieres que lo publique ponme un aviso comercial en mi página pero era un tipo al mismo tiempo muy divertido y el amigo de Neruda y yo lo había conocido en los cafés nocturnos de Santiago era poco recomendable en todo sentido el personal y me dijo Neruda te quiere conocer me paró en la calle Neruda te quiere conocer y partí con él donde Neruda nos pusimos de acuerdo y partimos un domingo donde Neruda a raíz de la escritura del pato Neruda no era lector de prosa narrativa de carácter literario en general lo que leía Neruda eran novelas policíacas novelas negras eso sí era un gran lector y conocía muy bien la novela policial europea y norteamericana muy bien era gran admirador de James Hadley Chase de Chester Himes de Simenon el francés eso sí conocía a fondo y sin embargo yo creo que leyó como dos o tres de los cuentos de ese libro porque me dijo lo siguiente cuando yo lo conocí al final me dijo que le había sorprendido me dijo la tranquilidad con que yo escribía cosa que me pareció cómica yo me quedé pensando qué me habrá querido decir hasta ahora pienso qué me habrá querido decir pero me insistió en esa idea que yo escribía con mucha tranquilidad tenemos una pregunta del Estado de México del campus y de hecho son tres a ver la primera dice si Manuelita salió de una frase de una imagen como la ha mencionado antes cuál es el origen de José Antonio Rojas ah bueno estupenda estupenda pregunta José Antonio Rojas es un personaje histórico y yo al investigar a Todesca me di cuenta y yo sabía mucho de José Antonio de Rojas por la historia chilena simplemente y no sabía que había una conexión con el caso de Manuelita cuando comencé a estudiar el caso de Manuelita y de Todesca descubrí primero que la albacera del testamento de Todesca fue José Antonio Rojas o sea su ejecutor testamentar después descubrí que una de las primeras personas que conoció en Chile Todesca fue José Antonio Rojas y enseguida que Todesca conoció todo el ambiente intelectual en que se movía don José Antonio como se le dice en la historia chilena y enseguida incluso entendí algunas cosas de tipo privado que José Antonio de Rojas se casó con la hermana de Manuel de Salas que es un gran personaje de la ilustración chilena incluso se podría decir que la izquierda chilena moderna ha tenido como emblema a este Manuel de Salas el gran liceo chileno digamos donde se formaba la gente de pensamiento podríamos decir avanzado se llama el liceo Manuel de Salas resulta que Manuel de Salas es hijo de un funcionario criollo tiene una formación en España buena es un hombre avanzado es un hombre liberal para su tiempo digamos es amigo de José Antonio Rojas y es amigo de Todesca y en alguna oportunidad José Antonio Rojas es el abogado de Todesca frente a acusaciones que se le hacen a Todesca por uno de los tribunales chilenos se le hace una acusación de malversación de fondos por una situación muy curiosa que es parte de la novela a Todesca le encargan al final de su vida ya le encargan abrir un camino a explorar un camino por la cordillera hacia Argentina hacia la región de Mendoza y emprende el viaje con unos arrieros y tiene unos vértigos terribles hay muchas indicaciones sobre estos vértigos que tiene José que tiene Todesca y yo en realidad soy una persona que sufre de vértigo si yo me subo a un piso 50 digamos y me asomo por la ventana tengo una sensación espantosa de vértigo aunque sepa que estoy enteramente protegido por los vidrios por los cristales la ventana entonces entendí mucho a Todesca y escribí un capítulo sobre ese paso de la cordillera frustrada se sabe que se les cayó una mula al vacío una mula cargada con cosas se les despeñó por un barranco y cayó lejísimo y se sabe que Todesca decidió que no se podía seguir y volvió pero los arrieros acusaron a Todesca de que realmente había malgastado los dineros empleados en esta expedición porque se podía haber seguido fácilmente y toda esa cosa y hubo ahí un proceso contra Todesca y el defensor de Todesca fue José Antonio Rojas pero José Antonio Rojas era un conspirador bueno podría ser un seminario yo sobre José Antonio Rojas fue un conspirador prematuro precoz porque se reunió con dos franceses que se llamaba cada uno Antonio Antonio Gramsci se llamaba uno y el otro Antonio Bernays y se reunían a conversar sobre lo que podía ser el futuro de Chile si Chile dejara de ser colonia de España si Chile pasara a ser una república moderna de acuerdo con la teoría de la época con la teoría política de la época y yo me imaginaba cómo serían esas conversaciones uno de los franceses era inventor siempre inventaba artefactos para por ejemplo irrigar terrenos máquinas para levantar agua y cosas de estas y el otro francés era en realidad un teórico revolucionario yo me pasé mi juventud escuchando teóricos revolucionarios y escuchando hablar de Marx y de Engels y de Hegel y lo que se podría hacer aquí y de Gramsci y todo eso así que me me interesó en esta novela este tipo de discusión de Rojas con sus dos amigos franceses la conspiración después fue descubierta y los pobres franceses terminaron uno muerto en un barco que lo llevaba a una cárcel y el otro muerto en la cárcel de Cádiz fue muy duro el final porque lo metieron en unas mazmorras espantosas los dos franceses y los mataron ahí y Rojas se libró de ese final porque las autoridades españolas en Chile con astucia pensaron que era muy escandaloso y muy mal ejemplo para la sociedad chilena el que un criollo de familia más o menos importante en Chile estuviera conspirando y poniendo en duda la autoridad del rey de España así que decidieron hacer la vista gorda hacer como si él no hubiera estado en la conspiración pregunto si hay alguna persona aquí mismo en la sala que quiera hacerle alguna pregunta al señor Jorge Edwards si bueno yo no es que no me guste esa novela digamos no no es eso lo que pasa es que cuando uno hace un libro que es más que tiene una carrera digamos más brillante que los demás uno trata de defender a los demás es como una madre que trata de defender al hijo más atrasado digamos que no es tan buen alumno en la universidad entonces claro como persona grata siempre se defiende solo o es atacado solo haga lo que yo haga yo dije bueno esta novela se tomó así un lastre o me ha pesado pero yo creo hablando ya sin ese prejuicio no yo creo que persona grata desempeñó un papel para mí y tuvo una función para mí dentro de mi trabajo y yo creo que fue una función liberadora en el caso mío frente a ciertas maneras de mirar la vida política que eran maneras convencionales en el fondo que eran maneras recibidas del ambiente digamos pero fue una manera esa escribir ese libro fue llegar a una escritura más personal y a una visión más personal de ciertos fenómenos de la política de mi tiempo entonces eso plantea ciertas cosas digamos que son particulares ahora lo que podría decir en esta etapa es lo siguiente mi lectura de algunas literaturas del género testimonial y no del género de la ficción pura me permitieron en el momento en que yo tuve una experiencia como la de haber pasado por la isla de Cuba como diplomático del Chile de Allende y haber tenido conflictos me permitieron en ese momento concebir la posibilidad de un texto así o sea un texto que no es exactamente una novela que es un testimonio un libro de memoria pero que yo definí cuando me lo preguntó el editor el editor me dijo ¿qué es esto? yo le dije es una novela política sin ficción y toda una contradicción quizás una novela supone la ficción pero yo tengo ciertas dudas sobre la definición de la novela como obra pura de ficción porque yo creo que la gran novela de Proust es un gran es una gran construcción autobiográfica por ejemplo es la narración de la propia vida ampliada y ficcionalizada en algunos aspectos bueno total yo escribí ese texto mi lectura de gente como desde Montaigne hasta memorialistas modernos fue importante yo les hablaba de mis lecturas francesas hace un rato yo fui muy lector también de Montaigne y Montaigne inaugura un tipo de literatura en la literatura europea que se podría llamar la literatura del yo es contarse a sí mismo es la idea de contarse a sí mismo como tema literario y se podría hablar de muchos autores que han hecho esto en forma directa o más o menos indirecta Proust es un ejemplo extraordinario soy yo mismo el que se cuenta dice Montaigne en el prólogo que hizo él mismo a una de sus ediciones de ensayos y bueno eso lo usé en la escritura de Persona Nongrata y yo diría para terminar Persona Nongrata es una obra de no ficción porque es una obra en que todo lo que se cuenta en que el narrador intenta que todo lo que cuenta sea auténtico sea verdadero digamos haya ocurrido efectivamente en la realidad no en la imaginación el narrador de esa novela intenta que la descripción de su llegada al aeropuerto de Rancho Bollero sea lo más precisa posible etcétera etcétera hasta llegar hasta la última página de la novela evidentemente que hay influencias ahí del olvido de la imaginación de la perspectiva con que se hacen las cosas pero ese es el intento y sin embargo al mismo tiempo el narrador se propone contar todo eso con el lenguaje de la ficción escribirlo a la manera de la ficción porque si no habría hecho un ensayo habría hecho un tratado un intento de explicación y lo que hace ese narrador es contar contar como si fuera una novela describir el ambiente la atmósfera las caras de las personas la suspicacia las miradas las sonrisas las insinuaciones etcétera en términos así de la riqueza que implica de la pureza en cuanto a riqueza de estilo es un trabajo de estilo que no eso ya implica la ficción porque por ejemplo o sea yo pienso en algunos poetas que incluso han sido excluidos de antologías importantes porque se dice que sus poemas son de corte confesional confesional y que el yo está implícito todo el tiempo y que ahora lo que menos importa es el yo lírico y que y por lo tanto se les ha excluido hay una antología muy importante una antología de poesía norteamericana que se tradujo que se publicó acá no me acuerdo si en la editorial Vuelta y que el el antólogo o sea excluyó a varios poetas importantes que incluso han marcado historia dentro de la poesía norteamericana contemporánea por esa cuestión del tono confesional entonces yo me pregunto si muchas veces no el tono confesional puede ser un una fabricación de una ficción también o sea como como diferenciar esto me parece algo difícil y creo que cuando se trabaja desde el punto vista del arte aunque los acontecimientos hayan sido verdaderos el simple hecho de estar desde el lenguaje abordando una y otra vez un aspecto de la trama de lo real y presentarlo por escrito y que el lector lo saboree ya implica un proceso de ficcionalización ¿no? bueno estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo el digamos desde el momento que uno escribe de forma literaria sobre una historia uno hace ficción y hace literatura y la diferencia entre la literatura de tipo directamente confesional y la literatura de imaginación pura digamos no es tan grande como parece a primera vista porque lo que ocurre es que el el escritor de la memoria el escritor que confiesa una situación el escritor de la memoria personal para poder contar su historia tiene que hacer una organización de ese material de la memoria no puede contar todo lo que está en la memoria y esa selección que hace la memoria ya es un trabajo creativo y quizá es el trabajo creativo por excelencia porque la memoria recoge cosas del pasado pero también recoge cosas del pasado ajeno o supone cosas del pasado o hasta inventa cosas que pudieron haber ocurrido en la memoria que de hecho no ocurrieron todo ese proceso es un proceso que tiene que ver con la narración literaria excluir poetas por ser confesionales bueno los americanos en sus teorías literarias son capaces de absolutamente todo así que eso no tiene ninguna importancia es la actitud de un señor y punto pero si se excluyen a poetas por ser confesionales hay que excluir a la mitad de la poesía del mundo o más de la mitad porque habría que excluir a Neruda a todo el Neruda de residencia en la tierra cuando Neruda dice enfermo en Veracruz recuerdo un día del sur etcétera está haciendo confesiones confesiones de ese poema escrito aquí en México y como surges de antaño encandilada pálida estudiante a cuya voz pide el consejo está contando está contando una historia de amor personal y Rambo hace lo mismo y Baudelaire Baudelaire para qué decir todo el tiempo es absolutamente confesional y un largo largo etcétera digamos casi toda la literatura del mundo es confesional yo admiro mucho un texto de Roland Barthes el crítico francés que se llama El discurso de la historia que es un texto que tiende a demostrar que el texto histórico y el texto de ficción son prácticamente la misma cosa desde el punto de vista estético el procedimiento es muy parecido y él cita Roland Barthes ahí algunas reflexiones de Nietzsche justamente sobre la escritura histórica y Nietzsche dice que el historiador es la persona que introduce coherencia en los hechos del pasado y que este introducir coherencia es un procedimiento artístico igual en el fondo al de la ficción y curiosamente Nietzsche era un enorme admirador de Stendhal decía que el hombre que había llegado más lejos en su conocimiento de la psicología humana era Stendhal Stendhal es un autor que siempre se pasea entre la ficción y la no ficción pero lo curioso de Stendhal es que cuando escribe cosas que no son ficción que son memorias o que se supone que son anécdotas recogidas por él ficcionaliza siempre y de una manera extraordinaria hay una pregunta del campus estado de México a propósito de su más reciente novela del sueño de la historia y dice la actitud del narrador frente a la historia que lee cuenta en qué sentido es una ironización del papel que la historia se ha querido adjudicar historia con mayúscula bueno la historia como personaje de la historia la historia con mayúscula hay mucho que decir sobre esto y es un tema muy fascinante en realidad porque los grandes historiadores han sido grandes creadores literarios y ellos siempre han transmitido de alguna manera creo yo que habría que analizar y habría que estudiar y sería un muy bonito ensayo para hacer han transmitido siempre la idea de que ellos escuchan a la historia y la cuentan o sea la historia se está contando en alguna parte ¿cómo es esto? por eso lo dice Michelet por ejemplo escucha la historia de Francia la historia de Francia está ahí y él la escucha y la transmite es posible que los antiguos es posible que no haya tenido una actitud parecida frente a la historia o sea la gran historia es una creación la gran historia es una creación y en esta novela claro yo hago alusiones un poco bromistas a la historia como si la historia también fuera una entidad que habla por sí sola pero como la historia chilena no es la historia no es la gran historia de Francia sino que es una historia que siempre tiene pequeños episodios así medios grotescos y medios divertidos como la conspiración de José Antonio o como las historias de la Quintrala o la historia de la propia Manuelita con todo esto yo hago alguna broma sobre esta historia solemne arropada digamos en sus mantos y que se escucha a sí mismo y todo eso y siempre se habla de la pequeña historia y de la historia y yo siempre creo que la pequeña historia se confunde con la historia que la novela tiene que ver con la pequeña historia pero también que la gran historia está por ahí está por ahí cuando yo escribí Los Convidados de Piedra me pasaron dos cosas en relación con la historia primero que yo quería que estos personajes de ficción míos actuaran en un trasfondo en un escenario histórico bueno entonces hay personajes de ficción hay un personaje de ficción ahí que se encuentra con Salvador Allende y conversa con él Salvador Allende no es de ficción personaje sí es de ficción ahora la situación en que conversa es una situación privada así que puede haber ocurrido y no haber ocurrido Salvador Allende puede haberle dicho lo que le dice en la novela y no haberse lo dicho así que hay una relación de la ficción con la historia y después hay otra cosa yo escribí ese texto antes del golpe de estado y me quedó una novela con toda una serie de personajes que tenían un destino abierto no se sabía dónde iban a parar y después vino el golpe de estado y yo comprendí en un momento determinado que el golpe de estado había sido como una intromisión de la historia en mi texto narrativo porque yo me encontré con ese texto en su primera versión y todos los personajes ya tenían un final previsible o sea uno de esos personajes tenía que ser perseguido estar exiliado o muerto o estar encerrado en el estadio nacional y torturado y otros personajes en cambio tenían que estar celebrando lo que había ocurrido el golpe de estado entonces yo reescribí toda esa novela a partir de un punto de vista que se sitúa en el mes de octubre del año 73 poco después del golpe de estado entonces aparecen los personajes que celebran en primer plano pero después surge la memoria de los otros de los otros que son los disidentes que son los revolucionarios etcétera y que actúan como conciencia moral y como convidados de piedra a la fiesta esa a la fiesta esa así que esa fue una intromisión de la historia en la escritura para mí y en el caso del sueño de la historia me parece muy claro yo comencé a escribir el sueño de la historia por ejemplo antes bastante antes del plebiscito del año 88 y después yo comprendí que el plebiscito del año 88 y el anuncio de la salida de dictadura que eso significaba tenía que influir en mis personajes y en las últimas versiones claro la novela ya termina cuando por un lado se celebra el final de las guerras de independencia en Chile y por otro lado se celebra el no en el plebiscito vino Chile en Santiago en 1988 un comentario de Erika Salines que dice primero que nada disfruté muchísimo la lectura del sueño de la historia el ir y venir en el tiempo nos permite comprender la visión cíclica de la historia que presenta Jorge Edwards así como hacer notar que los grandes sistemas humanos son en realidad no tienen tiempo o están fuera del tiempo por lo menos en Latinoamérica una tierra que uno termina de definirse a sí misma la idea de analizar el presente a la luz del pasado y viceversa permite cambiar el paradigma de una historia estática por una dinámica otro de los elementos que llaman mi atención es que en la novela y específicamente en el narrador el personaje como uno de los elementos autobiográficos vemos reflejada la idea que manejó en el curso de que Edwards se presenta como crítico o partidista y cita yo no soy momio ni soy revolucionario respondió él yo soy el narrador me corresponde estar en todas partes en un lado y en el otro y en ninguno esta postura permite ver los dos lados de la moneda y tristemente descubrimos que cada cual tiene su lado oscuro esta y otras obras del autor constatan el fracaso del socialismo no como ideal sino como práctica extremos absurdos cita de nuevo saludos espero sus comentarios bueno esa frase que ella cita del narrador que el narrador se lava las manos en un poncio pilato ahí dice bueno yo no tengo nada que ver con esto porque yo soy el narrador no me metan en este lío que es el lío de la realidad es el lío de la historia real porque yo como narrador estoy fuera ese inmediatamente contestado por su mujer por su ex mujer que se ríe de él le dice que ese es un recurso muy fácil que se yo así que en realidad ahí hay un diálogo que representa posiciones extremas la posición del que pretende quedarse fuera y la posición de la persona enormemente comprometida y metida a fondo en el proceso histórico así que hay que considerar eso en su dualidad porque ahí se está insinuando claramente que el narrador no es el narrador el narrador es un personaje pero que hay otro narrador detrás que relativiza esa situación el narrador dice eso pero su ex mujer militante comunista dice exactamente lo contrario y además te reprocha el narrador esa neutralidad y lo insulta finalmente en ese diálogo por ser un neutral digamos que era lo más desdeñado y despreciado en épocas de aguda polarización política en seguida me parece muy interesante la observación de esa pregunta sobre la relación dinámica entre momentos de la historia si esa observación me parece muy fina no creo realmente en otra cosa que dice ahí en esto de que haya temas atemporales hay temas situados en tiempos diferentes claro y el juego de un tiempo con otro lleva a cierta reflexión a cierto dinamismo narrativo pero no es que los temas sean atemporales porque todos los temas de esta novela son temporales lo que pasa es que la novela muestra que los temas de un tiempo también son temas de otro tema y que cuando uno cree que se ha liberado ya de los temas de una época y que ha pasado una época diferente después esos temas vuelven como fantasmas como obsesiones como lo que sea pero en fin me gustó esa pregunta está muy bien y otro comentario más de Campos de la Ciudad de México del señor David García Pérez dice la novela es un mitos que da voz a experiencias que no tienen eco en la historia oficial entre comillas así es posible hablar de una narración propia de la ficción y otra que alude a hechos concretos y comprobables evidentemente toda novela es un mitos incluso la histórica pues esta como el sueño de la historia recurre a la anécdota histórica y la recrea el sueño de la historia es me parece un ejercicio mediante el cual el autor se propone crear una ficción que permita recuperar los espacios que el desarrollo histórico graba en la vida cotidiana de la cual se forma el gran relato la gran historia de un país que es Chile y que es Latinoamérica pues hay en nuestras historias particulares y generales muchas manuelitas buscando su historia para ser libres la memoria es un registro de la historia tal vez el único que tenemos a propósito de lo que usted comentaba hace un rato eso coincide un poco con lo que ya estábamos diciendo no sé si puedo agregar mucho porque esa es una pregunta declarativa en realidad es una afirmación es una afirmación que en parte comparto y me parece claro que está bien que él diga que todo esto es un ejercicio porque la novela es un ejercicio lo que pasa es que es un ejercicio de bastante largo aliento y es un apasionante ejercicio y un exigente ejercicio bueno en fin está bien otra pregunta más del Estado de México y se ha hecho con mucha razón que la crítica literaria pasando a otro asunto que la crítica literaria excluye y decide no ha sido la novela que incluye puntos de vista contradictorios pero no para oponerlos esterilmente sino para evidenciar lo que cada uno para evidenciar lo que es necesario ver bueno yo creo que hay muchas maneras de ejercer la crítica literaria y que una manera moderna en realidad se puede decir de ejercer la crítica literaria es una manera que no está tan lejos de la ficción porque yo creo que el crítico literario de hoy no es un pontífice digamos que dictamina sino que es una persona que lee que lee bien y que propone una lectura a los demás mi lectura de tal texto ha sido esta o esta otra o esta otra y ese tipo de escritura crítica es una escritura muy creativa a mi juicio y que puede ser muy cercana a la escritura de la ficción y esto es bueno entenderlo además porque uno se encuentra hoy día en el mundo literario por lo menos en el mundo chileno pero yo creo que es un fenómeno bastante universal con que todo el mundo con que todos quieren ser poetas o novelistas y no se dan cuenta de que a veces es más creativa una buena crítica que una mediocre novela por ejemplo y que hay todo un campo abierto a esa escritura que es una escritura en cierto modo de segundo grado que es la escritura que parte de la lectura pero ocurre que toda escritura en el fondo parte de la lectura también la escritura del sueño de la historia parte de una lectura de una lectura de papeles de una lectura de historiadores de una lectura de poetas hay mucha mención a poetas ahí por ejemplo y entonces podemos llegar a la conclusión de que toda escritura es una escritura de segundo grado y que toda escritura es una escritura crítica entonces que no hay diferencia fundamental entre la escritura que se hace en la novela la escritura que se hace en la crítica y la escritura incluso que se hace en la historia porque también ya estaba diciendo que la buena escritura de los historiadores que los grandes historiadores son grandes creadores literarios y los ejemplos clásicos son absolutamente fascinantes en ese aspecto porque son los mejores Heródoto es un fantástico inventor de historias que todavía marcan la imaginación de todo Occidente así que la crítica bueno ojalá que existiera esta crítica creativa y no necesariamente pontificadora otra pregunta también del Estado de México ¿se puede la historia intervenir en la ficción hasta ser hasta que esta sea la realidad misma más increíble que la propia ficción y en este sentido estos dos discursos la historia y la ficción nos dejan pensando en uno y otro como composiciones acotadas ¿cree usted que no se puede pensar o leer una sin la otra? bueno es lo que estaba diciendo la historia y la ficción son casi imposibles de diferenciar ahora uno de los evidentemente uno de los de los aspectos difíciles así de asir y escurridizos pero interesantes de la no ficción es este de que la no ficción de que la realidad a veces sea más fantástica que la imaginación y que exceda la imaginación ¿por qué por ejemplo cuando yo me encontré con toda esa experiencia de personas que después escribí en personas no gratas no escribí una novela escribí una obra de no ficción yo pensé si yo escribiera una novela sería mucho más débil porque ese transmitir la sensación la noción de la verosimilitud de una circunstancia puede ser muy importante en un texto literal si hubiera hecho una novela por ejemplo que transcurra en una isla imaginaria en que hay un gobernante que no se llama Fidel pero que se llama algo parecido que se llama Abel que no se llama Castro sino que se llama Carreño Abel Carreño con un hermano que se llama Raúl Carreño que fue el ejército bueno yo sentí que eso habría sido empobrecer toda esta historia y que en cambio la posibilidad de contar la historia de esta manera Fidel Castro me dijo y que la gente piense este hombre está diciendo lo que ocurrió está tratando de decir lo que ocurrió puede que le falle la memoria pero está hablándonos en forma auténtica digamos no mentirosa bueno yo creo que ese efecto que puede producir una prosa no mentirosa y que está contando algo que ocurrió es un aspecto de la literatura realmente sorprendente y creativo y interesante y claro eso no se podría haber hecho ficcionalizando porque habría sido una ficcionalización débil y frente a eso había una realidad fuerte así que yo creo que uno frente al texto literario no puede presentarse no puede plantarse digamos con ideas fijas demasiado grandes si el texto literario lo lleva a uno a escribir de manera autobiográfica y no ficticia yo creo que hay que respetar esa fuerza de las cosas hay que una pregunta seguir adelante en la novela como que se plantea una desmitificación de la historia con mayúscula como mencionaban algunos de los compañeros de Campos Estado de México pero yo quería preguntar si el narrador con mayúscula que aparece también en la novela de alguna manera también se desmitifica con el otro narrador que ironiza sobre este narrador con mayúscula que juega con él que se burla un poco de él etcétera no sé si haya también como que una desmitificación del narrador como ente de la teoría literaria o no sé si hubiera una intención de ese tipo también en la novela o por qué ese juego de narradores y los narradores con minúsculas que tratan de no sé como que se van por todos los lados del narrador y lo narran a él también y lo vuelven personal bueno no creo que en eso haya ninguna intención teórica yo creo que fue un procedimiento que a mí me sirvió para para entremezclar las dos historias de una manera por así decirlo natural sin sin que pareciera forzada esa relación de las dos historias el narrador es un personaje que articula las dos historias y claro al ser el narrador personaje había otro narrador porque el narrador personaje era visto por un punto de vista diferente al de él mismo supuestamente así que ahí había una cierta complejidad pero como yo he dicho muchas veces a partir de la teoría no se hace literatura a partir de la literatura se puede hacer una teoría entonces ya que esto funciona así se podría analizar y teorizar y decir este narrador significa tal cosa y este otro narrador es un metanarrador etc pero digamos yo creo que fue la exigencia que ese montaje fue producto de una exigencia del texto de una exigencia narrativa exactamente ahora ese narrador con mayúscula que tiene algo de irónico tiene algo de irónico porque es un narrador que de repente no sabe las cosas que de repente comete errores digamos o sea que es un narrador un poco humorístico incluso yo también lo usé en un libro que sí que no no es un libro de ficción en absoluto y que es Adiós Poeta donde siempre el poeta está contado con mayúsculas está mirado con mayúsculas y hay poetas con minúsculas en ese libro pero está el poeta lo que significa avanzar un poco al terreno el mito justamente poeta como personaje mítico hemos visto la aparición de una serie de novelas que hablan del desexilio ¿del? desexilio 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 sí del regreso a la patria que se había abandonado por cuestiones políticas etcétera ¿cree usted que esta visión o esta nueva tendencia de la literatura latinoamericana está relacionada con un nuevo momento que estamos viviendo en Latinoamérica una nueva necesidad de reflexionar sobre nosotros mismos y de tal vez pensar en los perdones? bueno es una buena observación porque realmente yo creo que lo esencial de esta novela por ejemplo mía es el regreso y como corresponde a una época de regresos claro de regresos en muchos sentidos regreso geográfico de regreso de venir de vuelta de ciertas ideas que parecían dominantes y hermosas y audaces pero que produjeron resultados pobres y todo eso así que la idea del regreso hoy es una idea que a mí me parece que tiene mucha fuerza en el momento literario y se podría hacer un análisis de estas literaturas del regreso ¿no? y qué significa esta literatura del regreso yo irónicamente aludo al hijo pródigo en uno de los capítulos en una de las partes de las secciones de esta novela el regreso del hijo pródigo gran tema viejo tema de todas las literaturas desde la Biblia hasta André G hasta hoy digamos el regreso del hijo pródigo gran tema de la música también así que aquí hay una noción del regreso que permitiría digamos un análisis más largo del asunto porque es un asunto bastante complejo mi personaje del narrador regresa hay un intento de sus amigos antiguos de sus amigos del colegio de asimilarlo al orden y sale escapando porque va a ese a ese almuerzo monstruoso en que se dicen cosas absolutamente bárbaras y la gente se emborracha y habla y habla del crimen en el fondo y entonces él no quiere identificarse con el crimen y escapa quizás sea una escapatoria débil eso se podría analizar también pero digamos el tema del regreso y del desexilio no conocí esa palabra Benedetti la usa en andamios y yo siento que podríamos también meter dentro de este grupo a las aventuras de Miguel Littin clandestino en Chile que me parece apasionante aunque es un regreso no desilusionado es un regreso todavía de un activista ¿verdad? sí bueno bueno yo escribí una novela que se llama La anfitrión y en esa novela hay un regreso del género fantástico en compañía del diablo al chile de la época de Pinochet y claro es una especie de desexilio pero que no funciona y el personaje tiene que salir escapando en cambio aquí este personaje sí regresa y al final regresa incluso a los brazos de su mujer es otro regreso así que sí el desexilio y el regreso yo quería comentar de lo que estaba pensando en la desesperanza de José Donoso que también hay un regreso de este personaje Mañungo a Chile en el entierro de Matilde y estaba pensando que yo siento que en la desesperanza hay más desilusión que por ejemplo en el sueño de la historia pero también hay por ejemplo esas relaciones frustradas con las mujeres un sentido de que se está siguiendo en la vida pero nada más porque se tiene que seguir pero no hay como que una visión de salida sin embargo yo siento que el narrador en el sueño de la historia se reivindica más o no sé cómo lo vea usted el narrador en el sueño de la historia es posiblemente más optimista con respecto al lugar al cual regresa y en cambio el personaje de la desesperanza regresa a una especie de infierno sin salida y lo que ocurre quizá es que la desesperanza está escrita en plena dictadura en cambio el sueño de la historia está escrito se empezó a escribir durante la dictadura pero la historia ha sido cerrada después y está ese gran eje que es el plebiscito porque hay que pensar en lo que fue ese plebiscito en el sentido siguiente era muy difícil creer que pudiera el voto contra Pinochet ganar bajo la dictadura de Pinochet es muy difícil creer y entonces había un acto de fe en lo que participábamos en esa situación digamos porque una cosa era decir no, no hay nada que hacer no me voy a inscribir no me voy a votar no voy a ir del país pero entonces para poder seguir viviendo en el país había que ir votar y creer que el no era posible y resulta claro que eso fue confirmado por la realidad digamos se demostró que la mente humana y que el ser humano es capaz de reaccionar de superar el miedo de votar que no a una situación que no acepta etc y fue muy estimulante evidentemente después han venido todos los demás problemas de la transición pero fue muy estimulante comprometerse para votar contra la dictadura y ver que la mayoría de la gente votó en contra y hubo un 57% de los votos en contra y que sin miedo posiblemente ese 57% se habría transformado en 70% porque una de las experiencias del plebiscito yo le he contado en crónica una de las experiencias del plebiscito fue la siguiente que al día siguiente personas que habían votado que sí llegaban a decirle a uno mira yo voté que sí confieso que voté que sí porque creí que no había ninguna posibilidad que se yo que había que seguir en lo mismo pero estoy feliz de que haya ganado el no o sea eran personas que al día subsiguiente habrían votado ya que no y que en elecciones posteriores de hecho han votado que no así que esa situación es distinta a la de a la del donoso de la desesperanza y la palabra desesperanza lo revela así como la palabra el sueño de la historia revela que la poesía de la historia la poesía del pasado pero el sueño también se sueña el futuro y entonces se sueña un futuro de la historia también una pregunta del campo San Luis Potosí ¿cómo se da el cambio tan dramático de una preferencia política de su preferencia política de una izquierda donde se inicia una radical postura crítica de esa misma izquierda consciente del costo en términos de relación con los escritores amigos importantes es muy alto ¿qué más vio Jorge Edwards del sistema de la izquierda del sistema comunista o del socialista que le hizo hacer críticas muy duras al régimen y actualmente ¿cómo se encuentra su obra narrativa en función de su preferencia política? Sí esa es una pregunta que supone respuestas es una pregunta orientada bueno yo he dicho más de alguna vez que yo escribí persona non grata porque yo era chileno ¿qué quiero decir con esto? cuando iba un intelectual mexicano argentino brasileño a Cuba en esos años bueno hacía su poco de turismo revolucionario si se quiere pero no pensaba esa persona que Cuba fuera una alternativa inmediata para el país suyo entonces miraba las cosas con cierta tranquilidad y pensaba quizás que lo ideal en el futuro era llegar a una revolución en su propio país pero no estaba el dilema o la alternativa o la posibilidad presentada en forma tajante y clara en cambio yo voy del Chile Allende en un momento en que en el Chile Allende se discuten alternativas porque la unidad popular no tenía mucha unidad había toda clase de corrientes dentro de la unidad popular entonces había gente que pensaba que lo que había que hacer era una revolución a la cubana y esa gente a veces era muy influyente estaba muy cerca del poder y era un sector importante de la población y por ejemplo Neruda que era militante disciplinado del Partido Comunista era enormemente atacado desde la izquierda ahora acaba de salir por ejemplo una entrevista que todo el mundo había olvidado que se le hace a Juan Gelman el poeta argentino en el Chile el comienzo del allendismo en la revista Ercilla que es una revista muy popular y que se yo y Juan Gelman ataca con furia a Neruda y dice que Neruda no tiene nada que ver con la revolución que es un burgués que es un reaccionario que es un conservador etcétera porque la revolución era la revolución cubana y quizás la revolución cubana en su versión del Che Guevara la reversión guevarista y no tanto ya en la versión de Fidel Castro entonces yo chileno llego a Cuba con esta polémica detrás mío con la contemplando la posibilidad que en Cuba domine la tendencia castrista o la tendencia guevarista digamos y que finalmente sea una revolución de esta manera o de otra y yo entonces frente a la revolución cubana tengo una apasionada atención porque le digo esto si esto no me gustaría esto pero esto no me gusta nada si dominara tal situación en mi propio país a lo mejor yo tendría que irme a Miami como los gusanos yo sería gusano cosa que es bastante inquietante o sea ese tipo de problema para un chileno en ese momento tenía una fuerza dramática y yo pasaba recibiendo visitas de chilenos en Cuba que iban a veces a ver cuál es el futuro de Chile en función de lo que es el presente cubano y muchos me decían oye si está muy bien pero esto a mí no me gustaría nada yo no podría vivir en un país así o qué sé yo así que es eso lo que me lleva a mí a escribir en forma testimonial personal o en grato yo trato de ser testimonial claro evidentemente se notan preferencias e inclinaciones pero yo trato de ser siempre testimonial en este libro y dar un testimonio que debería haber sido discutido en el Chile de Allende yo quería que ese libro se publicara en el Chile de Allende además pero resulta que yo estaba diplomático y como diplomático era imposible publicar ese libro era muy indiscreto y yo al final yo pedí un permiso dentro de un sistema que había en el Ministerio chileno que se llamaba el permiso sin sueldo que uno conservaba el cargo no le pagaban y no trabajaban pero conservaba el cargo y yo pedí ese permiso para publicar persona no grata pero ahí me sorprendió el golpe de Estado entonces paré la publicación el libro estaba a punto de entrar en prensa en la editorial Barral Editores de Barcelona y le dice a Carlos Barral para esto porque yo tengo que hacer un epílogo ahora sobre lo que está ocurriendo en Chile y el resultado de ese epílogo fue que fui censurado en Chile entonces el libro fue censurado en Cuba y en Chile claro que tuvo un alto nivel de lectura tanto en Cuba como en Chile el otro día me dijo Rafael Rojas ayer me dijo cómo leyó él en Cuba ese libro y después un periodista mexicano en Ciudad de México me dijo lo siguiente me mostró el libro y el libro estaba viejísimo muy gastado lo que pasa me dijo es que yo fui corresponsal de no sé qué diario en La Habana durante baños y este libro lo leyeron como 300 personas en La Habana y no solo eso yo estaba una vez en Nueva Orleans haciendo una conferencia literaria en la universidad Tulane una de esas universidades y al final se me acercó una persona muy mayor cubano típica cubano digamos su acento y todo y me dijo yo estuve preso en La Habana en La Habana años me dice por razones políticas y yo pagué 10 pesos me dijo un día para poder leer este libro y tuve derecho a tenerlo solo una noche y me lo leí en la noche para sacarle partido a mis 10 pesos así que yo dije bueno yo no me puedo quejar porque siempre el editor le dice a uno que no se ha vendido tanto como se pensaba porque resulta claro que si cada ejemplar lo lee entre ciertas personas es muy mal negocio para el autor pero yo para mí también es muy satisfactorio es como un premio moral hace un cuando comenzó la charla usted hace referencia a las lecturas que lo influyeron durante su infancia y adolescencia pero no siempre digamos las lecturas preferidas de la infancia o la adolescencia coinciden con las lecturas es más casi nunca con las lecturas que prefiere ahora y hay una pregunta aquí en este sentido según usted ¿cuál sería el canon de los novelistas más recientes quienes le gustan lo que le parece más curioso e interesante bueno a ver los novelistas más recientes yo releo algunas cosas de esas que leí en mi juventud y además me gustaría releer pero a veces no tengo tiempo a releer yo me releí por ejemplo hace poco a Cervantes comenzando por la segunda parte del Quijote hace como 10 años y ¿por qué? es simplemente porque conocía menos la segunda parte que la primera porque yo estaba en ese momento en Barcelona y hay parte de la segunda parte del Quijote que transcurre en Barcelona entonces me releí la segunda parte tratando de ir a los lugares de Barcelona donde se supone que anduvo Don Quijote a la playa donde hay una escena de la playa muy bonita estuve en esa playa donde había unos boliches como decimos en Chile unos chiringuitos como dicen en España donde se podía comer un pescado estuve comiendo un pescado en esa playa y esa lectura de la segunda parte que después la continué leyendo la primera parte me fue muy interesante porque me di cuenta que la segunda parte del Quijote es más fantástica y en cierto modo más poética que la primera más irreal tiene todo el episodio de Clavileño el episodio de la cueva de Montesinos que es un episodio de una fantasía extraordinaria así que me di cuenta que Cervantes es atípico en la literatura española porque es una es un escritor de una fantasía delicada que no es muy frecuente en la literatura española que es predominantemente de realismo fuerte de realismo áspero me encontré con el escritor de una fantasía de un humor de una gracia delicada muy notable y esa es una de mis relecturas ¿a quién más le gustaría citar como las partes del canon digamos sus lectores de ahora? sigo siendo lector de Machado de Asís me sigue gustando sigo siendo lector de Borges y me sigue gustando he estado releyendo a Proust me releí toda la última parte después de ver la película de mi compatriota y amigo Raúl Ruiz que ha hecho un tiempo recobrado notable entonces me leí el tiempo recobrado y es un fascinante texto de los mejores de toda la obra de Proust a pesar de que está sin terminar bien y que a veces tiene errores y repeticiones pero es una maravilla de la memoria justamente ese texto y a veces me leo de nuevo algún poeta y leo por ejemplo Amadarme es tan difícil de leer pero es fascinante me leo de nuevo es que he leído por ejemplo hace poco Poeta en Nueva York de García Rol que me parece lo mejor de García Rol de gran calidad y me he leído también hace poco algunas cosas de Guido me leí Ecuadorial Poema Apocalíptico pero he descubierto cosas por ejemplo me leí un texto colonial chileno porque me invitaron a hablar sobre el tema del milenio y todo esto el año pasado en Galicia leí a un autor que se llama Manuel de la Kunza que está citado en el Sueño de la Historia que era un escritor milenarista apocalíptico muy interesante por el tono de final de mundo que tiene a veces su prose digamos es muy teólogo y hace mucha disquisición y todo eso pero de repente escribe con tonos apocalípticos sobre el fin del mundo que son realmente de gran poesía y por eso lo cito como epígrafe de la novela en el comienzo de la novela Manuel de la Kunza un jesuita expulsado que era primo hermano de un personaje de la novela que se llama Ignacio Andía y Varela y Ignacio Andía era el copista de los manuscritos de la Kunza en una época así que ese pensamiento apocalíptico de fin del mundo como que flota también en la parte colonial de esa novela y la última pregunta ha habido varios alumnos de relaciones internacionales futuros diplomáticos y uno de ellos pregunta qué es lo que debería leer un futuro diplomático me atrevería a decirle que a lo mejor el oráculo de Gracián pero qué otras cosas deberían leer qué les recomendaría a usted bueno hay un diplomático en la obra de Proust muy divertido que es el señor de Norpois que lea las partes que se refieren a Norpois que lea Stendhal que fue un diplomático más o menos frustrado pero que ejerció la diplomacia que se lea las memorias de Chateaubriand las partes en que Chateaubriand era embajador en Londra que son muy divertidas además muy instructivas que lea Maquiavelo que no se olvide de leer bien a Maquiavelo y que lo siga al pie de la letra porque si no va a meter la pata y le va a ir mal en la carrera que lea algunas memorias diplomáticas hay muchas hay muchas y que tenga mucho cuidado que lea